¿Qué tal? Buenos días, amigos de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos este lunes en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Hoy haremos un segmento muy especial, particularmente porque estamos conmemorando el Día Nacional del Periodista. Y estoy bien acompañado, tal y como ustedes lo logran observar, dos colegas muy reconocidas, parte del equipo de Noticias 12. Ya en breve se nos estará sumando también Andurinha Ortiz, quien forma parte también de este equipo periodístico, un equipo joven, un equipo que siempre anda en la calle regando incluso sus vidas para llevarles a ustedes la información. Hoy conoceremos cómo es la labor del periodismo en Nicaragua y particularmente la función que ejercemos acá desde Noticias 12. A mi derecha está Gabriela Solórzano, ella es periodista de Noticias 12. Y a mi izquierda la gran conocida Darlene Tellez, que siempre está trabajando con nosotros. Y en breve se nos sumará Andurinha. Hoy he decidido compartir este momento con ellas porque es necesario que se pueda mostrar a usted qué se hace adentro de una sala de prensa, de una sala de redacción para fabricar noticias, las noticias que usted ve en televisión. Usualmente usted ve Noticias 12, ve a una persona presentando, pero detrás de ese set hay también todo un equipo periodístico que hace posible las informaciones en cada una de las ediciones de Noticias 12. Voy a iniciar esta entrevista con Gabriela Solórzano. Gabriela ha tenido experiencia en radio, en investigaciones periodísticas, y ahora también forma parte de este prestigioso equipo informativo. Gabriela, en el Día del Periodista, ¿cuál es el mensaje que quisieras compartir con toda la audiencia de Canal 12? Hola, mucho gusto a todos, ¿verdad? Para quienes no me conocen, Gabriela Solórzano del equipo de Noticias 12. Bueno, ejercer la labor periodística sin duda en el contexto en el que vivimos es un poco complicado. Nosotros ya lo sabemos, quienes enfrentamos a diario esta profesión, que sin duda es bonita, no lo vamos a negar, pero es difícil en el contexto en el que vivimos. Yo creo que a diario nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que tenemos que rebuscarla ahí entre nosotros, falta de acceso, digamos, a la información pública, por ejemplo, pero pues ahí vamos cada día tratando de informar, porque nosotros tenemos un compromiso con ustedes, con la población, y yo creo que eso es lo importante, que no nos rindamos nunca como periodistas y que siempre estemos pues al frente informando a la población. Sí, muy importante lo que mencionabas y particularmente no rendirse. Darle, la gente se pregunta, ¿cómo hacen ustedes para darse cuenta de las actividades? ¿Cómo es que crean las noticias? Sin duda, pues un periodista muchas veces, un lunes como hoy, por ejemplo, no sabe qué cubrir, ¿no? ¿Qué noticia abordar? Contanos un poco cómo es esa dinámica del periodista que ande en acá. Bueno, de alguna manera pues ha sido como un reto, como vos decís, hoy es lunes, no hay nada, por decirlo así, como periodistas nosotros decimos, ala, no hay nada, no tenemos ningún pinocho que hacer entre nosotros mismos, pues de alguna manera pues buscamos cómo leer bastante, buscar información, y de alguna manera pues vos decís, hombre, voy a buscar a tal persona que está de acorde a esta información, y pues de alguna manera, de esa forma pues nosotros llevamos la información, aunque a veces te dicen, mira, no podemos, con toda esta situación que vos has estado viendo, la población también que ha estado notando, de alguna manera se nos está haciendo un poco difícil, por decirlo así, hacer periodistas, porque la mayoría de las personas, los especialistas tienen temor a darte información, pero de alguna manera pues es la lucha que tenemos a diario como periodistas, vencer todos esos obstáculos y pues tratar de llevarle la información a la población. Es muy importante lo que mencionabas, y de hecho quiero comentarles, amigos televidentes, que Darlin Tellez cubre la fuente política de la Asamblea Nacional, una de las pocas fuentes que sin duda nos ha permitido el acceso a la información. Darlin se ha destacado en esta cobertura, y es muy importante porque además es ahí donde se deciden las leyes de nuestro país. Darlin, contanos un poco cómo es ese mecanismo. Así es, pues en la Asamblea Nacional, como periodistas de Canal 12, de alguna manera hemos tenido un poco de obstáculos. ¿Por qué? Porque solo tenemos, digamos, acceso a la información con diputados opositores, pero si ya nosotros queremos abordar a un diputado, pues de gobierno se nos hace un poco difícil. Entonces, de alguna manera, pues ahí buscamos cómo tratar de obtener esa información por parte tanto de la oposición como de gobierno, y de alguna manera, pues consolidar un poco esa información para la población. Como no, gracias. Darlin, ya se nos ha sumado Andurín Ortiz, también miembro del equipo periodístico de Canal 12. Andurín, un equipo joven, ¿no? Bueno, ¿cómo ejercés a diario el periodismo vos? ¿A qué te enfrentás en el día a día? Hola, muy buenos días a todos los televidentes. Qué bueno, pues, conversar con ustedes en este día tan importante para nosotros, los comunicadores. Y, bueno, en mi caso, a mí me toca dar cobertura a lo que es la fuente económica. Los reales. Sí, el dinero. Es verdad, interesante. Pero, en mi caso, pues, una de las cosas que me ha ocurrido es de que creo que mencionabas anteriormente el tema de las tecnologías. Sí, en mi caso, muchas personas, pues, están utilizando lo que son las redes sociales, lo que es Skype, lo que es Zoom, a la hora de, pues, brindar una entrevista. Creo que es una de las cosas que la pandemia ha venido. Ha habido una transformación. Sí, ya no es tanto lo presencial, sino que ahora te das cuenta de la importancia del manejo de lo que son herramientas para los comunicadores. A la hora de informar. Y, obviamente, esto no pierde el sentido de llevar la información a la gente. Y, pues, solamente se trata de adecuarse a esta nueva realidad que todas estamos viviendo. Es muy importante porque también la digitalización, ¿no?, del contenido periodístico, del contenido noticioso, también es como una responsabilidad de parte del equipo de prensa. Gabriela, ¿qué nos puedes comentar en torno a esto? ¿Cómo saber qué es lo que le gusta a la audiencia en redes sociales? Normalmente nosotros realizamos, como equipo de Noticias 12, realizamos un monitoreo a diario en las plataformas digitales. Siempre estamos en constante actualización de la información. Creo que es importante tener a mano, digamos, todas nuestras fuentes. Porque ahora las plataformas digitales, como mencionaba Nuriña, son súper importantes para lo que es, digamos, transmitir la información. Entonces, nosotros realizamos un monitoreo a diario exhaustivo sobre todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Y, entonces, ahí, de algún modo, como nosotros condensamos la información y siempre la damos a conocer. Siempre y cuando, de verdad, estamos verificando toda esa información, todas nuestras fuentes confiables. Y, pues, ahí estamos siempre informando. Claro. Gracias, Gabriela. ¿Cómo hacen ustedes, muchachas, para coordinarse con su camarógrafo, no? ¿Cómo es ese trabajo en equipo, ese trabajo de sinergia? Porque es importante también la labor que hace el camarógrafo. Tal vez Darlene inicia y después Nuriña nos continúa compartiendo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando tenemos una agenda, se supone que nosotros hacemos seis notas. Entonces, de alguna manera, pues, nos ponemos a un horario. Siempre decimos, fulano de tal, vive a tal lado o está en tal lado, nos vamos a poner de acuerdo. Esta agenda, primero iniciamos, digamos, por las personas que están en medio, digamos, de Managua. Y después hacemos, prácticamente hacemos como un mapa para poder llevar a cabo toda nuestra información con los invitados. Y, pues, de alguna manera, el camarógrafo a veces te aporta. Porque tal vez voy a decir, voy a ir a tal lado. No, yo creo que es mejor que hagamos aquí, a este lado. Y después vamos al otro sector. Entonces, de alguna manera, pues, ahí nos ponemos de acuerdo. Es un trabajo en equipo. Siempre yo lo he considerado, y eso me lo han enseñado desde la universidad, que de alguna manera vos tenés que escuchar a tu camarógrafo. El hecho de que vos seas periodista no quiere decir que vos sos la que mandas guiar. Porque sí hemos visto bastante en esto del medio de comunicación que a veces el periodista se impone como el camarógrafo. Pero, de alguna manera, pues, yo no aprendí eso. Simplemente me dijeron... Un trabajo en equipo. Exactamente en equipo. Y tenés que respetarte todo un poquito. Cómo no. Andurinha, sin duda hay a veces ocasiones en que llegaste tarde a una actividad, ¿no? Porque se atrasó, porque te atrasó otra actividad. Por X o Y razón. ¿Cómo se hace en ese entonces para recoger la información, no? Que ya está iniciada, por así decirlo. Bueno, con respecto a lo que consultabas sobre los camarógrafos, pasa de que vas en el camino, ok, voy tarde, tenías que estar en otro lugar. Y entonces vas diciendo, ok, mira, vamos a hacer esto ya en un directo, esa del tripode, botón de micrófono, esto y lo otro. Pero, o sea, tratar de captar lo más posible desde donde llegas. O sea, y obviamente a medida que vas escuchando lo que vas, por ejemplo, a una conferencia, pues después, minutos después, es poder realmente completar la información con los demás colegas que están al lado, o sea, que ha dicho que es lo más importante. Y luego vas buscando fuentes, no, vas a necesitar recursos y pues... Lo importante es tratar de escuchar lo que está pasando, coordinarte con el camarógrafo, también la comunicación con los colegas es muy importante porque te ayuda a tratar de encontrar más información a la hora de que vayas a hacer tu entrevista con los hombres, no tienes una idea de qué fue lo importante. Y otro factor muy relevante para los comunicadores es estar informado porque a veces, o sea, hay muchas, obviamente hay temas, tópicos nacionales que le competen a toda la nación y es importante conocer porque a veces esas conferencias tienen que estar, están muy relacionadas con lo que está ocurriendo, entonces es una de las cosas que también nos ayuda a la hora de cuando llegamos tarde, como mencionaba. Claro, y mucha responsabilidad sobre todo para el manejo de la información. Ya para ir finalizando, quisiera tal vez, Gabriela, tu consejo, ¿no? A esas nuevas generaciones, a esos que nos ven, que están estudiando y siempre ven Noticias 12, por ejemplo, que dicen yo quiero hacer un trabajo periodístico así, quiero estar frente a una cámara, pero una cosa es decirlo, otra cosa es tener a estas muchachas por acá, por ejemplo, que son bien penosas. ¿Qué consejo le darías a estas nuevas generaciones, a estos muchachos que buscan fuentes de inspiración? Bueno, yo tenía un maestro que me decía, Gabriela, usted siempre lea. Lea y lea porque eso es lo importante, ir leyendo, ir aprendiendo porque es como vas a, digamos, a aprender, ¿no?, en la vida. Y entonces, y otra de las cosas más importantes es de que, digamos, en la universidad es como tal, o sea, aprendes lo conceptual, pues, lo básico, pero donde vos aprendes más que todo es en la calle. Entonces, para poder hacerte, digamos, frente y para poder ejercer periodismo y para poder aprender o llegar hasta donde quieres llegar, siempre tenés que ser aventado, número uno. Siempre leer, muchachos y muchachas, yo les recomiendo eso, eso es básico. Aprender, o sea, tenés que leer, tenés que informarte, tenés que constatar las informaciones porque eso también es muy importante. Y nada, y como siempre, no rendirse y sobre todo ser muy objetivo con lo que vas a decir, no irte para un lado, no irte para el otro, siempre buscar, como decíamos, las dos caras de la moneda, de las situaciones. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, siempre y cuando, ¿verdad? Y si no puedes también decirlo, no tuvimos acceso. Y siempre puedes estar, de algún modo, informándose también. Porque, como decía Anduriña, un periodista que no se informa, un periodista que no está actualizado, entonces, no haces nada. La gente espera mucho de vos, realmente. Claro. Tu mensaje, Anduriña, para esas nuevas generaciones que dicen, quiero ser como Anduriña. Ok, creo que una de las cosas que yo aprendí, o sea, desde el momento que decidí estudiar mi profesión fue, si amás, si lo amás, realmente hacerlo. Pero si no amás la profesión, creo que no vale la pena invertir ese tiempo o perderlo más bien. Entonces, creo que lo importante es encontrar eso que te gusta, que amás y que no vas a ser como, ah, esto no quiero trabajar. No, entonces, es como disfrutar lo que haces, independientemente de la empresa en la que te toque, o por cuándo trabajar. Creo que una de las cosas muy importantes es amar lo que haces, es lo que va a forjar tu éxito. Y, obviamente, también, una vez que ya te encaminaste, tratar de informarte, actualizarte, como decía Gabriela, creo que una de las cosas muy importantes es que cada uno de los jóvenes que se quieren meter en este mundo de la comunicación deben tomar en cuenta. Y otro factor también es que, así como pueden haber días buenos, pueden haber días malos, creo que la situación, el contexto político, creo que es otra de las cosas que no nos puede detener a ninguno de los comunicadores a la hora de ejercer la profesión. Así que, ánimo y, pues, si les gusta, háganlo. ¿Tu recomendación, Darlene? Bueno, pues, de alguna manera lo que les sé decir es que cuando ya salgan de la universidad y vayan en busca de un medio de comunicación, pues, yo creo que no necesariamente salgan de televisión, porque la mayoría buscan la televisión, pues, yo, pues, caí ahí en la televisión. Pero yo iba a lo que encontrara, pues, era periódico, radio, y sobre todo... Estabas preparada, entonces. Exactamente, y sobre todo también vencer esos obstáculos que ahora estamos en tiempos difíciles, por decirlo así, porque hasta donde me comentan, pues, los periodistas con mayor experiencia, años atrás, meses, todo era diferente. Ahora no, entonces, de alguna manera, los que vienen entrando de las universidades, los diferentes medios de comunicación, sepan que la situación, pues, es difícil y de alguna manera tratar de salir adelante, ¿no? Es decir, alas, me presentó un obstáculo, hasta aquí llego, dejo la carrera, me voy, voy a buscar otra cosa. Creo que de alguna manera hay que seguir a él luchando por todo lo que vos quisiste, exacto. Muchísimas gracias, Darlene, Anduriña y Gabriela, por compartir con nosotros en Imágenes. Ustedes estaban apreciando también la otra parte del equipo periodístico, Luisa Centeno, está también Carlos Girón, Héctor Escobar, Federico Lanusa, Rodolfo también, Molina, allá en el Control Master, está también Larry, se me escapa el apellido de Larry. Es decir, es un equipo bastante completo, un equipo que hace lo posible, ¿no? Por día a día llevar la información verificada, la información responsable de lo que está sucediendo en nuestro país. Y a propósito, pues, hay quienes dicen que el periodista gana millones, ¿no? Y que el periodista se da los lujos de estar en importantes eventos. Y hay un dicho, ¿no? Bien popular, que dicen que en la mañana se desayuna con el presidente y en la tarde se anda en bus. Es decir, eso es un periodista, ¿no? Como parte de la labor social que cumplimos. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de Buenos Días Nicaragua y de Noticias 12 también. Este es parte del equipo liderado por mujeres, sin duda, ¿no? Es un equipo donde hay mucha presencia, hay mucha incidencia de las damas y esto también es parte de las nuevas formas de hacer periodismo y las nuevas dinámicas también de cómo ejercer un trabajo bien profesional. Vamos a hacer un breve corte al regresar más información y entretenimiento con Giovanna. ¡Gracias!